Vamos a dar cuenta del fallo del jurado del segundo premio de Teatro Textos Dramáticos Instituto Francisco Nieva de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva. Lo vamos a presentar hoy no por nada por capricho de nadie, sino porque como hoy es el cumpleaños de Francisco Nieva, por eso en las bases se contemplaba que se iba a dar lectura del acta o dar conocimiento de los premiados o del premiado en la fecha del 29 de diciembre. Hoy cumple 90 años don Francisco Nieva y desde aquí, evidentemente, nuestra más sincera felicitación por esos 90 años y esperemos que siga trabajando en por de la literatura y del teatro en España y que va llevando el nombre de Valdepeñas allá por donde va. Bueno, pues se convocó el texto, el segundo premio de teatro, que los autores tenían que estar cursando bachillerato en cualquier instituto o colegio de la nación española. La pieza dramática presentada no responderá a ningún tema en concreto, sino que será de tema libre y el texto, evidentemente, tenía que ser inédito y original. Se enviaron los ejemplares por triplicado a la dirección del Instituto Francisco Nieva antes del 31 de octubre del presente año. Y, bueno, pues el jurado estaba compuesto por un miembro del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Francisco Nieva, que en este caso era doña Gabriela Arroyo, un miembro del equipo directivo del instituto, que en este caso era el director, Martín Miguel, que es la persona que me acompaña, el alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas o persona quien delegue, que era Charo Guerrero Calleja, que es la directora de la biblioteca, y secretario del jurado, el concejal de Cultura, que es el quien les habla. El premio consistirá en una figura de bronce que va a representar una figura emblemática de Francisco Nieva. Martín se encargó un poco de elegir algunos bocetos y con el visto bueno de don Francisco Nieva, y lo está realizando Lillo Galeane. Y la entrega del premio será el día 8 de enero a las 12 de la mañana, en un acto cultural que ya se determinará el día, que todavía está por determinar el día, no, perdón, el espacio, donde se va a hacer la entrega. El día es el 8 de enero. Y, bueno, por mi parte, nada más, ya Martín, que diga el nombre del premiado y el de la mención especial que se va a hacer a otra. Nada, tengo que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y muy especialmente a don Manuel López, el concejal de Cultura, la atención que ha tenido primero con nuestro instituto y luego con el teatro de don Francisco Nieva. El premio de este certamen de textos dramáticos es un premio que va a subvencionar, que paga íntegamente el Ayuntamiento con un artista de la localidad, como es don José Lillo. Y, bueno, pues tengo que reiterar mi agradecimiento a todos estos desvelos que tiene el Ayuntamiento para que salga adelante este certamen de teatro. Repito, quiero subrayar las palabras de don Manuel. Efectivamente, hoy, 29 de diciembre, se celebra el cumpleaños de Francisco Nieva. Hoy cumple 90 años. Es un 90 cumpleaños. Deben saber todos los vecinos de Valdepeñas, todos sus paisanos, que su mente es lúcida, sigue escribiendo, como podéis ver, los domingos en La Razón, y además sigue escribiendo teatro. Tenemos un hombre de una salud inquebrantable y un creador absolutamente tremendo, seguramente merecedor, sin duda alguna, del premio Nobel y, como no, del Cervantes. Bien, los resultados de este... Hay que decir, antes de nada, que escribir textos dramáticos es algo muy complicado. Digo, el género literario que menos escribe la juventud precisamente es teatro. Se escribe poesía, se escribe novela, pero teatro es un género que requiere el conocimiento de una técnica y la verdad es que en edades tempranas no es muy típico escribir teatro. Nunca, vamos, el teatro es una cosa que, como el propio Francisco Nieva, de alguna manera, a partir de los 40 años empieza a escribir su gran teatro. Bien, los premios que habíamos el 2 de diciembre, cuando se reunió el jurado y se hizo el acta, han recaído de la siguiente manera. Luis Rodríguez, que es alumno del Francisco Nieva, ha recibido el primer premio. El primer premio por su obra La conjura del escorial. Este es un texto dramático de carácter histórico, tiene que ver con la figura de Antonio Pérez y no solo revela este alumno, este joven alumno, no solo revela un conocimiento del teatro, sino que para hacer esta obra ha tenido, obviamente, que basarse en documentación histórica importante. Yo, por lo que he visto, seguramente me da la sensación que a Fernando García de Cortázar lo ha trabajado mucho y, naturalmente, a Leorio Maneañón y a su Antonio Pérez, que es la obra cumbre sobre este personaje. También otra cualidad que tiene, y que el jurado lo vimos que era otra cualidad muy positiva de esta obra, es que los caracteres de los personajes están muy bien construidos y a lo largo de toda la obra no hay ninguna incoherencia. Es decir, son personajes, desde el principio, desde la primera frase, salen ya muy bien construidos y a lo largo de todos los actos se mantienen con ese carácter. Es decir, que lo cual lo que se le pide... Luego, aparte de la construcción de los personajes, es la puesta en escena que hace el autor, cómo va preparando las escenas, cómo la va desarrollando, eso la verdad es que coincidimos todos en ese sentido de la construcción que tiene de la propia escena. Efectivamente. Entonces, es un hombre que, primero, se ha estudiado exactamente el personaje que va... Estamos ante un trama histórico muy bien concebido y, además, conoce la técnica del teatro. Y luego vimos otra... O sea, que ese es el primer premio, recordad, se llama Luis Rodríguez, el autor, y su obra La conjura del escorial, siendo Antonio Pérez el personaje principal. También vio el jurado una obra que, no teniendo, digamos, la altura dramática de la obra de Luis Rodríguez, nos pareció absolutamente deliciosa, que se titula La crueldad. Está escrita por una joven autora, también alumna de Francisco Nieva, Edita Barba Rutkowska, que se titula La crueldad y que es un teatro, ya no es un teatro histórico, sino es un teatro poético. Nos parece una delicia por la sensibilidad moral que, de alguna manera, subyace en esta obra, donde, de alguna manera, la niña enfoca por qué existe la crueldad en el mundo, se pregunta por qué hay crueldad en el mundo, de dónde viene, por qué hay hombres crueles, por qué hay mujeres crueles. Y, bueno, pues es una delicia de sensibilidad esta obra. La obra acaba mal, es una tragedia. Y nos encantó, sobre todo, por la expresión poética que tiene. Prácticamente es un largo poema dramático. Y, bueno, pues se le ha dado accessit. Se le ha dado un accessit que consistirá, habíamos pensado, en que se le podrían dar las obras, las obras completas de teatro también de Francisco Nieva. Obras que, por cierto, editó el alcalde de Valdepeñas, don Jesús Martín, cuando era concejal de cultura. Y va a ser el premio que va a tener esta alumna, como forma de animarle a seguir haciendo un teatro tan precioso, tan poético, como el que ha escrito.